¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Neno! ¡Muy bien! ¡Ahí sigue! ¡Despacín! ¡Muy bien! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Que no te cojan las manos! ¡Ahí! ¡Aguanta! ¡Puntos! ¡Pique el punto! ¡Ahí ahí! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo Yoni! Aguanta, 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 Aguanta Aguanta, 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 Aguanta No sé cómo se para tú No sé de quién es No sé de quién es